Aquí lo traíamos, aquí pastoreamos las vacas, llevamos las vacas como manecilla de reloj hacia la derecha, todo esto se pastoreó en julio, cuando todavía no había llovido nada, el zacate empezó a nacer por sí solo, por el simple hecho de meterles el manejo. Aquí estuvimos suplementando proteína, un poquito de proteína por lo mismo que estaba seco el zacate, entonces para que las vacas pudieran completar su ciclo ruminal y generalmente en el zacate les implementábamos un kilo de proteína por vaca por día, les dábamos pasta de soya, un kilo de pasta de soya por vaca por día, con aceite de canola. ¿Es más barato que la rinolina? Sí, es más barato que la rinolina. Esto les cuesta como un peso veinte el kilo y la rinolina siempre anda un poquito más cara.